El abandono que tenemos en este lugar es grande. Ya se están metiendo con la integridad de nosotros. Claro, ustedes no tienen la culpa, la culpa la tienen las autoridades correspondientes. Nosotros hemos tomado la decisión hoy, en el día de hoy, haber iniciado los plantones intermitentes. ¿Por qué? Porque sentimos la ausencia del Estado. Un proyecto de vivienda ejemplar, un proyecto de vivienda que nos mejoró la calidad de vida para algunos, pero también en el tema de inseguridad se nos ha ido desmejorando. Entonces, debido a esa ausencia del Estado, en realidad nos vemos que no hay gobernanza en nuestro municipio y tratamos de hacer nosotros, de tomar las vías de hecho. Estos plantones los vamos a hacer intermitentes, hasta que la administración municipal y los entes de control se sienten con nosotros en terrazas del puerto. No vamos a ir a ninguna oficina porque dentro de las oficinas no se está arreglando nada. Entonces, la necesidad la tenemos en la comunidad. La necesidad de que prevalezca la vida y la integridad de nosotros como comunidad. Muy bien lo dice la constitución política, que el Estado debe prevalecer por la vida de los colombianos. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? La inseguridad nos está atacando y nos está carcomiendo cada día. Entonces, por eso, mi llamado a los entes de control, a pesar de que va a ser un fin de semana, pero nosotros vamos a seguir en esta lucha.